el día de hoy en la casa de los famosos como sabes maripini se convirtió en la ganadora de esta cuarta temporada dejando a Rome como segundo lugar y a Lupillo Rivera como tercero bueno posteriormente maripini apagó las luces de la casa y además de esto hay una sorpresa y es que en vez de quinta temporada para el siguiente año va a ser la casa de los famosos all stars por lo cual qué quiere decir esto de las cuatro temporadas van a agarrar ciertos famosos para meterla a esta temporada que inicia en el 2025 si la casa de los famosos all stars regresa en este formato donde estarán tanto famosos de la primera temporada segunda tercera y cuarta prácticamente el elenco estarán recogiendo varios habitantes y supongo que van a seguir con esta dinámica de tres cuartos pues si ahora van a ser más significa que les conviene tener los tres cuartos para meter más integrantes así que si la casa de los famosos regresa y regresa transformada en vez de quinta temporada a ser llamada all stars y bueno como puedes ver entonces cualquiera de estos participantes de los elencos de las temporadas pasadas van a estar en esta por lo cual nacho anuncia que es en el 2025 fechas estimadas quizás va a ser de enero a marzo cuando inicie esta temporada porque recuerda que está la casa de los famosos méxico y para evidentemente no entorpecer los tiempos ponen ciertos límites por lo cual ésta inicia a inicios de año y la otra de méxico a mediados de año por lo cual veremos quiénes son los famosos que recolectan de la primera segunda tercera y cuarta temporada de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en un próximo vídeo